... Muchos ensayos, aquí viven muchos ensayos, muchos meses de ensayos para esto, pero lo de la prevena, ni dos segundos. A ver, empezamos, ¿vale? ¿Y qué queréis ahora? ¡Vereza! Pues vamos a correrla toda y acabaremos en el matadero. Pues es que somos vacas. Como que vamos detrás de los mansos. ¡Lo he dicho! ¡Al matadero! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Gracias.